¿Qué piensas del partido? Primero quiero felicitar a todos los jugadores, toda la plantilla. Hicimos un partido muy completo ante un gran rival. Creando muchísimas situaciones de gol y jugando con una agresividad importante. Pero lamentablemente todas esas ocasiones de gol que hemos tenido no pudimos convertir. Y no le pudimos regalar el triunfo a nuestro público y sobre todo también a nosotros que venimos trabajando muy bien. Y no podíamos dar esta победa a nuestra figura. Seguramente se supusaste más mejores chances de este partido. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Seguramente cuando tú creas ocasiones de gol, el gol está más cerca. Cuando tú tienes más положimiento, es más probable que puedas encarar gol. Yo llevo dos partidos aquí. Y vamos a ir evolucionando en aspectos tácticos sin balón y con balón. Pero al cual... Sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Pero al tener tres partidos en una semana... nunca tuvimos 3 matches en una semilla se puede trabajar pero no todo lo que quisiéramos para poder ir metiendo el concepto que a mí me gusta para este equipo poder progresar no hay mucho tiempo no hay mucha gracia para que sea para atacar y para jugar pero el camino no tengo ninguna duda que es este, la actitud, las ganas que pusieron los chicos hoy en el terreno de juego no hay mucha gracia pero nuestros chicos hoy en este caso me gusta mucho gusto y se presenta bien este es el camino este es el camino este es el camino este es el camino porque hemos visto un camino diferente del partido anterior sí, seguro, la verdad que nos gusta, nos gusta ser un equipo protagonista nos gusta ser un partido que tenga clara cada una de las fases de juego con balones y sin balones y a partir de ahí cuando sos un equipo que tiene las ideas claras y cuando uno es el partido y cuando uno es el partido vamos a seguir creciendo como tipo y se crezamos como tipo y los goles por supuesto que se garantizan y se llegan a la cabeza lo que nos interesa es hacer goles y que no nos haga y sí, nos interesa se nos interesa celebrated tantos cambios desde este partido estoy muy contento con la actitud de los que jugaron el partido de la semana anterior y este yo cuento con los 23-24 jugadores de la plantilla y todos van a tener su oportunidad y van a poder meter su granito de arena y todos se pueden presentar y verlos en la configuración ¿sabes del próximo rival que es un derby? sí sé que es un derby pero mi mentalidad estaba puesta en el 100% en el partido del CSK y a partir de ahora cuando llegue a mi casa pensar en el siguiente partido en el derby y cuando se vuelve a casa, se piensa solo sobre el tercero mas que es el tercero que es el tercero pero todos me dijo que la importancia para la ciudad es el tercero pero todos me dijo que la importancia sobre la importancia de este partido y el tercero y la importancia entre los que tenemos y las dos dos puntos ¿Puedo ver cómo se puede ver el partido de la plantilla de la plantilla de la plantilla? es probable que haya cambios en el 11 porque ya habéis dicho que habrá cambios entonces ahora pienso le preciso será recuperar la gente del partido de hoy Ahora es el primer entrenamiento en el partido. Hay cuatro días para el siguiente encuentro. Entonces primero tenemos que ver cómo se encuentran la gente y después tomando decisiones. Y tenemos que ver cómo se encuentran nuestros jugadores y si son muy bien establecidos. Y debemos decidir el siguiente encuentro. Te lo cuento con todos. No, no. Estas son las líneas. Vale. ¡Gracias!